Y miren esto, Cali se prepara para el nuevo modelo de distribución administrativa, el Distrito Especial. Buscamos reacciones al respecto. Esta es la distribución actual que tiene Cali. Está fragmentada por 22 comunas y 15 corregimientos. Con el proyecto Cali Distrito Especial pasará a verse así con las seis localidades urbanas y una rural. En este momento el Consejo de Cali no conoce el proyecto sobre Cali Distrito Especial. Le seguimos insistiendo a la alcaldía que no podemos seguirnos dando cuenta de lo que se define en la ciudad a partir de las vías de comunicación y periodismo. El ejercicio que se viene adelantando actualmente por parte de la alcaldía de Cali es precisamente armonizar la administración de la ciudad hacia esa categoría que adquirimos de Distrito Especial. El camino de Cali para convertirse en Distrito Especial ha generado todo tipo de reacciones de los diferentes líderes y concejales. Lo ven como una oportunidad para tener mejor administración por el alcalde menor. Es la mejor opción que puede existir ya que cada una de las comunas se va a convertir en un solo distrito. Entonces cada alcalde menor que va a estar regida por cada distrito se va a encargar de hacer todas estas necesidades que tenga la comunidad. Lo primero, este proyecto no es para aprobarlo a las carreras a través de un pupitrazo. Se necesita un estudio serio, un debate serio donde se revise cuidadosamente los estudios técnicos, administrativos, financieros que permitan tener la tranquilidad que es para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Sin embargo, algunos concejales están a la espera de conocer a detalle el proyecto para poder estudiarlo y dar su aprobación total. ¡Gracias!